Más allá, bueno, dijo que las razones de su renuncia fueron que el cardenal José Omeya, el cardenal de Barcelona, lo invitó para trabajar con la diócesis de Barcelona. La excusa o la explicación resulta rara, resulta rara porque si Omeya hace eso, Omeya está irrespetando una diócesis católica dominicana, o no tiene que ser dominicana, él está irrespetando otra, una diócesis. Porque él está diciendo a una persona que es cabeza de una diócesis, ven a ser ayudante de la mía. Es decir, eso sería un irrespeto realmente a la diócesis. Entonces, ¿qué resulta? Que lo que se ha publicado, lo que se ha publicado indica que en esa diócesis en Barcelona saben poco de ese asunto. Saben poco de ese asunto. Porque al parecer, al parecer, esto no pasa de ser lo que habíamos hablado. Esto no pasa de ser una excusa. Estoy aquí buscando el periódico que ha hecho la publicación sobre este asunto en Barcelona. Vamos a ver si aquí me abre, aquí lo tengo, este periódico. Dice lo siguiente. Un obispo de República Dominicana dice que renuncia para venir a Barcelona. Este es el Cataluña real. Bueno, entonces, la crónica dice lo siguiente. Un obispo de la República Dominicana dice que renuncia para venir a Barcelona. Obispo de Baní, República Dominicana, ha anunciado este martes a través de las redes sociales que su renuncia episcopal responde a una invitación del Cardenal Juan José Omeya para venir a colaborar a Barcelona. El obispo asegura que es una decisión acordada con el Papa Francisco y con el alzobispo de Barcelona. Pero lo cierto es que el alzobispo de Barcelona asegura que no sabe nada de este movimiento. El único vínculo que tiene Masalles con Barcelona es que nació en esta ciudad en el año de 1961 de padres catalanes, pero con cuatro años la familia emigró a la República Dominicana. Realizó toda su formación y carrera esclesiástica en este país y no consta ninguna relación pastoral con la diócesis catalana durante todos estos años. Esta supuesta invitación del Cardenal Omeya, de la que nadie da fe, se enmarca en una renuncia que parece más una destitución. A sus 62 años todavía le quedaban años como obispo. Todos los medios de comunicación latinoamericanos le encuadran en el episcopado contrario al Papa Francisco y hombre polémico por sus declaraciones públicas. Desde el alzobispado de Barcelona no quieren entrar en polémicas y aseguraron al Cataluña, el religio, que a la fecha de hoy esta petición no le consta. El obispo Masalles hizo pública esta versión cuando la Santa Sede anunció el fin de su mandato. Es poco creíble que un obispo renuncie a su diócesis para ir a ayudar a otro obispado, lo que ha dicho el señor Martínez Pozo. Entonces, tampoco hay ningún nombramiento del Vaticano que le lleve a Barcelona. Parece que ni está ni se espera. Ni está ni se espera. Es decir, que inmediatamente se produjo esta publicación, se consultó, se consultó a la diócesis y al obispo Omeya y el obispo Omeya está en la luna. Que el obispo Omeya no conocía de este paso. Recuérdense que ayer le dije, ayer le dije que me extrañaba un poco también porque la línea de Masalles en su discurso no es la línea de Omeya. Que Omeya es uno de los cardenales que ha hecho Francisco. Un cardenal que ha hecho Francisco con la finalidad de tener influencia en el próximo cónclave. Él ha ido llenando el colegio cardenalicio de cardenales que respondan a su línea para tratar de influenciar en la escogencia del próximo papa cuando él renuncie o la sede quede vacante por cualquier otra situación que pudiera ser la de su fallecimiento. Entonces, el obispo Omeya es un hombre de Francisco, del papa Francisco. El discurso de Masalles se mueve más dentro de la iglesia que está enfrentando a Francisco. Es más coincidente con la iglesia que está enfrentando a Francisco por el tema de la ideología de género, por una serie de cosas, oposición al aborto, todas estas cosas, al matrimonio, entre las personas de un mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso esos factores no me hacían coincidencia. No me hacían coincidencia. Especulación. Especulación. Yo creo que el tema tiene que ver con que Masalles supo, Masalles supo que no iba a ser el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Que algunos amigos suyos, con cierto poder, ya habían enviado cartitas, cartas, cartitas al papa para esos fines, o al Vaticano para esos fines. Y se está haciendo lobby en el Vaticano, porque Masalles, para Masalles la arquidiócesis de Baní es pequeña, que corresponde a San Cristóbal y a Baní. Ahora, ya que él no llegó a la arquidiócesis de Santo Domingo, se majarateaba la arquidiócesis de Santiago. Y le pusieron una crucecita en el Vaticano. Ese no. Ese no. Entonces, probablemente el asunto ande por ahí. Que el próximo, el próximo obispo de Santiago, de la arquidiócesis de Santiago, yo creo que está actualmente en San Francisco de Macorís. Creo que está en San Francisco de Macorís. Y eso no le gustó. Eso no le gustó para nada. A Masalles, entre otras cosas. Porque yo no sé si hay otra cosa. No sé si hay otra cosa. No sé si hay otra cosa.